Lo que siempre ha sucedido Aquí volvió a suceder Traicionaron a Velardo Dicen que fue una mujer A Manzalva lo mataron No se pudo defender Su madre lo presentía Llorando se lo advirtió Cuídate bien hijo mío A Velardo no escuchó Se fue a la fiesta de Houston Y ya nunca regresó Era Velardo Narváez Valiente y muy decidido Cargaba su metralleta La traía siempre consigo La usaba pa' defenderse No pa' buscar enemigos Cuando la traición espera Nadie se puede escapar Si te pusieron un cuatro No puedes imaginar Que la suerte ya está echada Nadie te viene a avisar Hay alguien en este mundo Cumpliendo con su deber El tiempo descubre todo Y se tiene que saber Quienes fueron los cobardes También quien es la mujer También quien es la mujer Te fuiste la Don Arváez Todos lloran Tu partida Tus padres con más razón Porque no se les olvida Que aquel día en la madrugada A ti te quitaron la vida